El CENCICO es la institución del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción que está convocando examen virtual precisamente para formar a técnicos que precisamente tienen que ver también con este tema de planificación, construcción, edificaciones, en fin. Estamos conectados con la ingeniera Ana Torre Carrillo, ella es presidenta del directorio de CENCICO. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenos días, bienvenida a La Verdad de TNED, Canal 35. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta gentil invitación, don Ángel. Efectivamente, en el CENCICO estamos próximos a dar nuestro examen de admisión este 27 de febrero donde vamos a ofertar ocho carreras profesionales técnicas, todas en el rubro de la vivienda, de la construcción y del saneamiento. Y específicamente en el Cusco tenemos una sede muy importante, una sede grande, con muy buena infraestructura, con docentes, con mucha experiencia y en el Cusco estamos ofreciendo tres carreras profesionales. Una de ellas es de diseño de interiores, otra carrera que estamos ofreciendo allá es edificaciones y obras civiles y geodesia y topografía. Un poco les cuento que a nivel nacional nosotros ofrecemos mil ochocientas vacantes. Específicamente para Cusco hay aproximadamente ciento cincuenta vacantes que esperamos pues que los jóvenes que están en este momento todavía decidiendo qué carrera estudiar, vean a las carreras técnicas como una muy buena opción de rápidamente inserción en el mercado laboral. Como todos sabemos, el sector de la construcción es un sector que genera muchos puestos de trabajo y siempre anda en la búsqueda de mano de obra calificada. Entonces es una gran misión del Censico. Exactamente, Ingeniero Torre, lo que quiero preguntarles ahora cómo el Censico, que ciertamente siempre ha estado en la sala, digamos, de la tecnología, porque este tema de capacitación además exige eso, cómo el Censico se ha adaptado precisamente a esta modernidad, a estas exigencias que ahora tiene la capacitación, que debe ser más rigurosa incluso cuando no es presencial. Sabemos que lo presencial manda aquí, pero me imagino que Censico ya se ha adaptado a la tecnología para garantizar precisamente la eficiencia de la capacitación profesional técnica. Cuéntenos un poco acerca de ello. Así es, efectivamente. Como todos nosotros sabemos, las actividades educativas, por supuesto, también recibieron este impacto del COVID, pero fue en un primer instante un gran reto para la institución, pero con éxito y rápidamente, con agilidad, nos pusimos a la vanguardia y continuamos brindando nuestras carreras en la modalidad virtual. Tal es así que el año pasado logramos nosotros concluir los dos ciclos, el 21 y el 22, dentro del plazo esperado. Y es por eso que ahora este 27 de febrero ya estamos convocando a nuevos alumnos y el ingreso al estudio en el Censico es a través de un examen de admisión. Somos una institución pública. Entonces, si se animan, acá tienen una muy buena opción porque el Censico tiene 45 años de experiencia y como usted muy bien lo ha mencionado, nosotros somos muy serios y tenemos todo el staff profesional de infraestructura tecnológica que siempre estamos revisando las necesidades del sector y estamos actualizando las currículas y estamos diseñando cursos pertinentes con lo que el país requiere. Correcto. Ahora, ¿cómo pueden ingresar los postulantes? Me imagino que la inscripción es a través de la página web, la fecha exacta del examen y qué requisitos deben reunir los postulantes para estas carreras que además tienen gran demanda, ¿no? Carreras técnicas que la empleabilidad es casi casi inmediata, según nos dice usted. Así es, así es que esta es una muy buena oportunidad. Por favor, no la dejen pasar. Estudiar una carrera técnica y más aún en el sector de la construcción, ténganlo por seguro, que rápidamente tienen un alto grado de empleabilidad. En el Cusco exactamente estamos ubicados en la avenida Tomasa Tito Condemaita 411 en Huanchac, pero también a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web www.gov.pe. y a nuestro teléfono y WhatsApp 984-756-726. Con mucho gusto, ahí le damos toda la información, pero es algo muy simple. Vía web van a llenar un formulario que es tipo una declaración jurada con todos sus datos y ya cuando ingresa el alumno va a complementar ya con los documentos oficiales, como es un certificado de egresado de quinto año en secundaria y sobre todo las ganas y deseos de salir adelante, de forjarse un futuro mejor. Esos son los principales requisitos que pedimos para nuestros alumnos. También déjame, por favor, hacer de conocimiento de todos que si bien es cierto tenemos las carreras técnicas y que hoy día estoy acá principalmente por eso, para invitarlos que este 27 de febrero asistan al examen de admisión, pero no esperen el 27, desde ya inscríbanse porque inscribiéndose van a tener acceso a capacitaciones, simulacros para prepararlos y que den un examen exitoso. Eso es lo que queremos. Queremos que todos ingresen satisfactoriamente, brinden su examen de admisión. Entonces tú te inscribes el día de hoy, inmediatamente puedes ver en la página web todos los simulacros, todos los talleres de preparación que tenemos que ya no tienen costo alguno y pueden hacer uso de eso. Y también durante todo el año el SENCICO ofrece cursos. Todo el año estamos ofertando cursos. El año pasado, con todo y pandemia, logramos capacitar a 94.000 trabajadores de la construcción civil, de los cuales aproximadamente el 30% eran mujeres. Y Cusco no fue la excepción. En Cusco hemos capacitado casi a 4.000 personas. Y este primer trimestre del año ya hemos empezado con fuerza. Ya están ofreciéndose algunos cursos muy importantes, muy solicitados en el mundo del trabajo. Es, por ejemplo, ahorita estamos ofreciendo AutoCAD, nivel básico, nivel superior. Estamos ofreciendo el curso de liquidación de obras públicas, expedientes técnicos, lecturas de planos, administración, el software S10. En fin, tenemos ahí una gran variedad de cursos, específicamente en SENCICO y a nivel nacional tenemos una oferta académica muy amplia, de más de 300 cursos. Este primer trimestre tenemos programado dictar 47 cursos en la sede de Cusco. Así que estén muy atentos, por favor. También para los profesionales, no solamente, digamos, para el sector construcción, arquitectos, ingenieros, que también necesitan complementar, digamos, para trabajar en el sector público, que es importante, por ejemplo, el curso de liquidación de obras. Así es. Nuestros cursos están orientados a todo aquel que está, de alguna manera, relacionado con la construcción, con la vivienda y con el saneamiento. Así que siempre estén alertas a las novedades del SENCICO a través de nuestra página web. Siempre estamos ahí haciendo difusión del Facebook. Y, como todos saben, SENCICO es una institución líder en la capacitación, en la formación, en el rubro del sector de la vivienda y de la construcción. Así que, por favor, los invito a que en esta oportunidad se inscriban al examen de admisión, que será en forma virtual este sábado 27 de febrero a las 8 de la mañana. Pero previamente tienen que inscribirse. Inscribirse y inmediatamente también registrarse para los talleres de preparación. Y eso es importante, ¿no? Hay un proceso de acompañamiento, una especie de inducción para el postulante y de modo tal que se le asegure el ingreso para hacerse profesional técnico en tres años. Gracias, ingeniera Ana Torre y esperemos que podamos contestar más adelante porque hay mucho por hablar en este tema de la preparación técnica de los jóvenes en Cusco. Ha sido un placer tenerla en el programa. Sí, decía yo que es importante, ¿no? Gracias a usted. Tener un proceso de inducción, además, una especie de inducción a los postulantes un tanto como para garantizar su ingreso, ¿no? Así es. Muchísimas gracias a ustedes, a su programa, a los mejores éxitos y espero que mucha gente se anime a transformar su futuro de la mano con Censico. Estamos a su disposición como una entidad pública al servicio del país. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Que tenga usted venida. La ingeniera Ana Torre Carrillo, presidente del directorio de Censico, del Servicio Nacional de Capacitación para el Inducción de la Construcción, anunciando que el 27 de febrero tenemos examen de admisión y la oportunidad para muchos jóvenes incluso que están ahora ya no necesitan venir a Cusco, ¿no? Desde el lugar donde se encuentren a través de internet se pueden capacitar, ¿no? Para no estar, digamos, en situaciones de no conseguir trabajo porque en el sector de la construcción siempre, siempre hay trabajo. Recuerden que el sector de la construcción ha sido una de las primeras, digamos, en reactivarse en pandemia, por ejemplo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.